Las elecciones presidenciales francesas se realizarán el próximo 23 de abril. Enfrentarán a la líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, al conservador François Fillon, al independiente Emmanuel Macron, al recientemente elegido líder del Partido Socialista, Benoit Hamon y al izquierdista Jean-Luc Mélenchon. Las últimas encuestas sitúan en la segunda vuelta a Le Pen y Macron. Mientras tanto, el Partido Socialista francés atraviesa una crisis tras la derrota de Manuel Valls por parte del candidato antineoliberal Benoit Hamon. Dos días después de que Hamon ganara holgadamente las primarias decenas de diputados fieles a François Hollande y a Manuel Valls han sostenido que no apoyarán al nuevo candidato socialista a Le Lisieux. Esta noche, en For Apache, analizamos los posibles escenarios de cara a las elecciones presidenciales francesas.